Hola a todos, me presento, soy Dona Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas intensivas y constelaciones familiares y autógrafo de cuatro libros. Hoy estoy aquí colaborando de nuevo con Espacio Público para hablaros del tema de los divorcios en época de pandemia. ¿Qué es la pandemia? Es lo que ha desatado toda esta oleada de divorcios. Pero no ocurre en todos los casos. Hay parejas que antes por motivos de trabajo no podían convivir tanto tiempo y para estas personas la pandemia ha sido la mejor de las experiencias porque le ha nutrido, le ha dado el tiempo de hacer todas aquellas actividades que anteriormente no podían. Pero en otros casos, cuando las parejas estaban dormidas, porque algo que se llama las parejas que se duermen, que no cuidan la relación, en estos casos son los que se han llevado la peor parte. Cuando una pareja se enamora, le gusta todo del otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, va apareciendo la rutina, que es el peor enemigo de la pareja. Y la gente se acostumbra a una dinámica, que es la dinámica dormida, donde no se están dando cuenta de que la pareja está creciendo, de que cada uno de los miembros está creciendo, pero a veces no crece en la misma dirección. Entonces, el tener que convivir día a día tantas horas, esto ya la falta de libertad nos genera un cierto malestar, una cierta rabia. Pero si encima te das cuenta de que la persona que tienes delante es un perfecto desconocido, entonces esto va a aumentar la sensación de irritabilidad. Cuando una persona se va a divorciar, yo siempre le digo, sabes con la persona que te has casado, pero desconoces a la persona con la que te estás divorciando, porque la pareja se perdió en el camino y no se ha planteado decir, ¿cómo eres tú?, ¿cuáles son tus valores?, ¿qué proyecto en común tenemos como pareja? Es decir, tú como persona individual puedes tener un proyecto, pero como pareja, ¿qué es lo que tenemos tú y yo en común? Y ahí es cuando surgen las crisis. Bueno, os voy a dar tres consejos que podéis aplicar para intentar salvar vuestra relación de pareja. No es tan difícil, simplemente hay que poner la intención de yo quiero salvar esta relación. El primer consejo es la comunicación. No puede haber una buena relación de pareja sin diálogo. Un diálogo donde no haya ningún elemento externo, no delante de un televisor, no con el ordenador, no con los móviles. Un diálogo cara a cara con la otra persona, donde podéis hablar de vuestras inquietudes, de lo que os gusta, no os gusta, de vuestros miedos y vuestras preocupaciones. El segundo consejo es no tengáis siempre la idea de mi pareja ya lo sabe. Decir, es el poder de la palabra. Entonces yo os animo a que le digáis cosas bonitas a vuestra pareja. Decirle, verbalizar las cosas que os gustan. Os gusta que es ordenada, ordenada, que se cuida mucho y decirle que le queréis. El poder de la palabra tiene un efecto maravilloso para que vuestra pareja vuelva a florecer. Y mi tercer y último consejo es hechos de amor. Es decir, tenemos que hacer acciones para que la otra persona también sepa que le queríamos. Una pareja me decía, es que a mi marido le encantaba cuando yo unos domingos le llevaba el desayuno a la cama, pero he dejado de hacerlo. Entonces esos pequeños detalles, esas pequeñas acciones que no cuesta tanto, volverlas a hacer con vuestra pareja. Y os aseguro que esto hará que la pareja que estaba dormida se despierte y tengáis la posibilidad de construir algo bonito. Porque nadie se separa porque quiere. La separación siempre es un proceso doloroso. Entonces, si no queréis vivir este proceso doloroso, tal vez estéis a punto de salvar vuestra relación. Bueno, esos son mis consejos para que podáis salvar vuestra relación de pareja y estaré encantada de volveros a ver en espacio público. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.